Más allá tendrá un nuevo hospital departamental, estará ubicado estratégicamente en la comarca Las Conchitas. A pocos minutos, desde el punto más largo de Monimbó a 12 minutos estarán aquí en este lugar. Por poner ejemplo, Nindirí a 8 minutos, Catarina, Tisma, 15 minutos. Entonces, esto va a tener la accesibilidad, tanto geográfica como para la atención. La inversión supera los 80.2 millones de dólares. Vamos a poder tener la capacidad de contar en Más allá con un hospital de aproximadamente 300 camas. Eso es muy importante. El otro aspecto es que vamos a contar con 5 quirófanos en este hospital. Y también está programado tener 20 consultorios para la consulta externa especializada. Solo con esta obra que el gobierno, estos proyectos que el gobierno ha venido impulsando, el proyecto de agua y saneamiento que ya se está ejecutando, incluso ya está por finalizar, que tuvo un costo de más allá de 20 millones de dólares. El estadio Roberto Clemente, más el hospital, vamos a tener una inversión en el departamento de Masaya arriba de los 100 millones de dólares. Una infraestructura moderna que permitirá ampliar la atención a la población, generará empleos locales y reducirá costos a la ciudadanía. En Crónica TN8, Telma Benavides. ¡Felicidades!